¿Te molesta si me siento acá al lado tuyo? El banco no es mío, así que puedes hacer lo que quieras. ¿Y te molesta si te digo que estás más linda que nunca? No, no me molesta. ¿No? ¿Y te molesta si... No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Te molesta esto? No, me encanta esto. Che, disimuladamente date vuelta. Fíjate si ubicás al tipo que está atrás mío, el canoso de traje gris. ¿Lo ubicás? No. ¿No? No. ¿Por qué? No sé, no me gusta. Me hace acordar a alguien, no sé. No sé, capaz que es cosa mía. Habíamos quedado que no trabajaba cuando no estás trabajando, ¿no? Bueno, una policía es policía a las 24 horas, ¿o no? Además, perdoname, pero siempre hay alguien que rompe las reglas. Por suerte, porque de eso vivo yo. De sacar a la gente que rompe las reglas. Ay, mirá qué bueno. Es un chiste malísimo. Qué gracioso, sí, muy gracioso el chiste. Sí, muy gracioso. Sí, muy divertido, muy divertido. Yo no entiendo quién me manda a mí a enamorarme de una guada, la verdad. El mismo que me mandó a mí a enamorarme de una policía. Sí. ¿Por qué lloras así? No te casás vos. Es otro el que se casa. Pero me estás cargando, Nito. ¡No! ¡No! Ay, eco, no te hagas el pelotudo. Bueno, no digas más las palabras delante del señor. Bueno, perdón, señor. ¿Esta fila 22? Ah, la de siguiente. Pasá vos primero. ¿Sabés qué me pasa, Nito? Que estoy angustiada porque yo pienso, a ver, siempre me arreglo para el casamiento de las demás o la que... ¿Y qué? ¿Yo no me voy a casar nunca? Yo quiero ir a los papeles, Nito. Bueno, o... Escuchame una cosa. ¿Pero qué papeles querés decir? No te hagas el pelotudo, Nito. No digas más las palabras. Me quiero casar. Bueno, yo lo que tenía preparado para el final. Pero bueno, si ya no queremos ir todo temprano... ¿Y estas alianzas, Nito? Son para nosotros. ¿Te querés casar conmigo? ¡Ah! Me viene. Me viene. María, gracia, prena. María, gracia, prena. María, gracia, prena. Ave, ave, dominus, dominus, peco. Hermanos, hermanas, estamos aquí para celebrar el casamiento de Bianca y Renzo. Bianca, ¿aceptas por esposa a Renzo, amándolo y respetándolo en la enfermedad, en la salud, en la riqueza o en la pobreza hasta que la muerte lo separe? Sí, acepto. Renzo, ¿aceptas a Bianca, amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte lo separe? Sí, acepto. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o calle para siempre. Bueno, entonces los anillos. Puedes besar a la novia. Por fin. Sí. Sí, por fin. Soy el hombre más feliz del mundo, ¿sabes? Yo también. No, 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 no. Ahí es lo más. ¿Quién? Vamos a ser papás. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Te diste cuenta, amor? ¿Qué? Nos costó mucho, pero al final... Después de tantas idas y vueltas y tantos cachetazos de la vida. Encontramos lo que tanto deseábamos. Alguien que nos quiera. Un gran amor para vivir... Qué amor, negrito, negrito. Yo no. Para vivir... Se necesita un mundo nuevo descubrir. Para vivir... Por el camino de la vida hay que seguir.